de nuevo con todos ustedes en directo quédate conmigo nos vamos hasta San Pedro del Pinatar José Francisco Bayona buenos días decíamos que durante estos días está celebrando el 20 aniversario del museo de Benifayo en San Pedro del Pinatar donde encontramos curiosidades como esta exposición una exposición que se tenía que haber programado para el pasado año por la pandemia todo quedó paralizado pero ahora sí que es el momento de anunciarla y a bombo y platillo y además en exclusiva para quédate conmigo en carna porque la exposición se va a inaugurar el próximo domingo a las 11 de la mañana la imagen que os estaba mostrando ahora mismo nuestro compañero Jorge carro yo creo que es reconocible para todo el mundo probablemente sea una de las imágenes más famosas del programa el hombre y la tierra y que hace esa fotografía aquí porque esa exposición lo que pretende es homenajear la figura de félix rodríguez de la fuente en el 40 aniversario de su fallecimiento de su muerte evidentemente este año se hace el 41 aniversario porque la exposición estaba prevista para el año pasado una exposición mixta con fotografías de rafael o nieva que fue fotógrafo del equipo del hombre y la tierra y con cuadros hiper realistas del jovencísimo pintor cartagenero jesús inglés pero déjame encarna que te presente a toda una eminencia de la televisión señor rafael o nieva buenos días usted es andaluz de córdoba murciano afincado en san pedro del pinatar pero no hace 24 años pero nació en alaska casi porque ahí y nuevamente fue cuando volvía a nacer siempre que bravo el helicóptero o en la avioneta pues subía teodoro roa otro operador y yo nunca subía el ayudante de cámara porque no tenía necesidad entonces sería félix el cámara y usted habitualmente y el piloto claro claro y entonces ese día dijo feliz o nieva tú quédate que suba alberto que nunca sube y mira aquí ahora mismo te lo estoy contando y entonces fue cuando se produjo el accidente en el que falleció félix rodríguez de la fuente que supongo que sería un durísimo varapalo para todo el equipo que estabais allí tremendo te lo voy a imaginar tremendo tremendo todavía yo estoy viendo pasar a cruzar ante todos los ramos eran muy impetuosos y todavía creo que me lo voy a encontrar de frente otra vez cualquier momento cómo era buscar el momento adecuado para fotografiar a los animales durante el rodaje del hombre y la tierra en todos los las ubicaciones donde donde estabais que fueron múltiples por todo el mundo vaya pero eso fue buena constancia tiempo muchas horas metido en los jae y los animales son los que te ofrecían su momento cuando ellos sabían que tú no estabas claro porque son muy listos y te o te duelen o te ven nada más y ya no se mueven ni hacen nada o sea era constancia mucho tiempo muchas horas muchísimas horas y entrar en los jaeis de noche cuando estabais en alaska cuando sucede el accidente de félix rodríguez de la fuente cuando a qué hora fue más o menos el accidente y dónde estabais vosotros cómo recibir la noticia cómo os entráis bueno nosotros éramos el chico de sonido el compañero de sonido manolo peña el de producción en mauri y yo nos quedamos en una caseta que habíamos que habíamos dormido allí que se dormía bastante bien y entonces ha llegado una chica y dijo avión no es crash avión red pues ya está el avión rojo se ha caído pensábamos que era el otro porque el otro se iba a arreglar como un especie de latiguillo o lo que fuera que perdía aceite y creímos que era el que había pero no era donde iba félix y te duelo alberto y alberto mariano la soledad que supongo que sentiréis en ese momento sería terrible bueno allí era como las 12 del día había unos 30 35 grados bajo cero pero hacía sol que no calentaba por supuesto y entonces vemos sentimos un avión y pensábamos que era la otra y no justamente era esta la de felix en la que se había caído donde iba feliz los compañeros es impresionante no te lo puedes creer a tantos kilómetros de casa claro encima al género de nalazca nunca pensaba o yo no pensé nunca ir a nalazca nunca en mi vida impresionante bueno pues fíjate encarna el testimonio verdaderamente motivo de rafael o nieva autor de las fotografías que se exponen aquí en el museo varón de ben y falló que bueno pues por una casualidad no iba montado en ese avión en el que falleció félix rodríguez de la fuente me salvó la vida feliz porque si no dice nada yo hubiese subido como siempre vamos de hecho aquí no las tengo pero podría traer una fotografía que está feliz en un helicóptero en este sentido y yo al lado porque iba a subir de inmediato la exposición y la figura ojo de félix rodríguez de la fuente ha marcado a muchísima gente entre ellos a la persona que comparte exposición contigo que es jesús cuéntanos qué te parece su obra impresionante yo me he quedado atontado viendo qué forma de pintar y además la forma como me explica que es con unos cascos escuchando a félix me parece impresionantes pero ya sus dibujos son fantásticos fantásticos tremendos son preciosos de todo por todo el entorno de del cuadro pero fantástico vamos a saludar muy brevemente a jesús inglés jesús pintor cartagenero buenos días muy joven donde te viene la admiración por félix y la inspiración para tu obra pues realmente gracias a félix yo he conseguido hacer lo que hago ahora mismo en cuanto a conceptos y técnicamente yo antes de conocer a félix el mensaje verdadero de félix no sólo el de plasmar los animales los animalitos para que todos los conozcamos sino lo que es el mensaje real que hace que que cambió era una al mundo entero la conciencia que estaba destruida que destruya la naturaleza y feliz consiguió que se cambiase todo eso y bueno yo digamos que soy si quiero seguir su legado su mensaje intento plasmarlo en la obra como por ejemplo esta que se llama el despertar del verdadero homo sapiens es el hombre el ser humano como ser humano que está en perfecta sintonía con las criaturas de la tierra con las con las criaturas del mar que está en hiperconexión con la natural con la naturaleza la loba representa la madre naturaleza si podéis fijar un ojo azul de la cría y el ojo verde de la naturaleza la loba tiene el ojo ámbar de su propio color y el ojo verde y está en hiperconexión vale y entonces digamos que está todo manteniendo el perfecto equilibrio con la naturaleza con el verdadero sentido del homo sapiens que es el la ciencia y la tecnología todo a través de la sabiduría representada por el búho jesús enhorabuena muchas gracias a partir del domingo a las 11 de la mañana se puede presenciar esta exposición protagonizada tanto por jesús con los cuadros hiperrealistas como por la fotografía de rafael o nieva que nos ha dado el testimonio de aquel día fatídico que precisamente es lo que se conmemora con esta exposición que es el 41 en este caso aniversario del fallecimiento de una grandiosa figura como fue feliz rodríguez de la foto muchísimas gracias gracias por ese adelanto ya saben ustedes que hasta este domingo no se inaugura esa maravillosa exposición repleta de curiosidades anécdotas y buen arte bueno